Gracias por ese aplauso tan espontáneo Mi nombre es Raúl Epe, soy mago Estoy encantado de formar parte de este espectáculo El Magic Music Festival Lo he dicho bien, ¿sí? ¿verdad? Sí, con el señor que me ha enseñado la música Ah, la música, de fondo, sí Pues vamos a hacer una magia increíble Es mi mejor juego de magia Lo he reservado específicamente para esta función Y lo vamos a hacer con esta preciosa música de fondo Podéis empezar Objeto Sí, yo sé lo que estáis pensando Bueno, no es más que un simple pañuelo morado Y realmente es un simple pañuelo morado Atención, vais a flipar Es mi mejor juego de magia Os vais a quedar patidifusos Se coge el pañuelo morado Se agita en el aire Mostrando que es un pañuelo normal Que no tiene absolutamente nada Se enseña la mano izquierda Vacía Me remango la manga hasta donde la manga da de sí Cogemos el pañuelo morado Lo metemos dentro del puño izquierdo Se tiene que ver muy bien Que el pañuelo no entra en la manga Ni se queda en la mano derecha No, no Sino que entra dentro del puño izquierdo Y una vez que está ahí Que no asome Muestro claramente que a la mano derecha No me llevo nada Cierro la mano derecha Y lo que voy a intentar hacer Vais a flipar Es que el pañuelo morado Viaje de la mano izquierda A la derecha Os muestro una vez más La mano derecha Para que veáis que el pañuelo Aún no ha viajado Cierro la mano derecha Me concentro Y el pañuelo empieza a viajar Ahora va viajando por dentro De brazo izquierdo Codo, hombro Pasa por la espalda Hombro derecho Codo derecho Y el pañuelo acaba de llegar A la mano derecha ¿A qué es flipante? Sabéis que da un patidifusos, eh Pero cuidado Porque aquí no acaba el juego ¡No! De hecho ahora viene la parte increíble La parte impactante Que es hacer Que el pañuelo morado Que ahora está aquí Regrese a la mano izquierda Para ello yo me vuelvo a concentrar No, no, ya veréis Lo vais a flipar Ya veréis Yo me vuelvo a concentrar Y el pañuelo empieza a viajar Ahora por dentro De brazo derecho Codo, hombro Pasa por la espalda Hombro izquierdo Y fuerte el aplauso Porque el pañuelo regresa de nuevo A la mano izquierda Gracias Bueno, tampoco No tiene importancia Cualquiera puede, ¿no? No, en serio Cualquiera puede De todas maneras ¿Queréis que lo repita? No, sí Bueno, me quedo con lo que dicen Sí Lo repito Es muy sencillo Vais a fliparlo por segunda vez Esto no ocurre nunca, eh Pañuelo morado Pañuelo morado Se agita así en la mano No tiene nada Su pañuelo normal Nada en la mano izquierda Se mete el pañuelo Dentro del puño izquierdo Mostrando claramente Que no entra en la manga Ni se queda en la derecha Sino que entra Dentro del puño izquierdo Y una vez que está dentro Y una vez que está dentro del puño izquierdo Aunque bueno Hay un refrán que dice Que lo bueno si breve Dos veces bueno Entonces mejor No repito No repito No, lo dejamos así No repito O sí O si queréis Sí repito Lo que queráis vosotros No, ya lo tengo Ya lo tengo En lugar de repetirlo Ya sé lo que vamos a hacer Vamos a hacer que el pañuelo viaje Pero no de una mano a otra Que esto ya lo habéis visto Y habéis visto que me sale perfectamente Sino vamos a hacer que haga un viaje Realmente imposible Vamos a hacer que el pañuelo Viaje realmente a un sitio imposible Como por ejemplo Un sitio Herméticamente cerrado Tengo aquí esta botella de plástico Que vamos a cerrar Y además de cerrar Vamos a tapar con un tubo metálico Botella cerrada Herméticamente cerrada Y cubierta con un tubo metálico Hacer viajar un pañuelo de una mano a otra Puede ser fácil Porque la mano se abre Hacer viajar el pañuelo A un sitio herméticamente cerrado Eso es magia Pero el viaje va a ser increíble No lo perdáis Pañuelo morado Se quita la mano derecha Nada en la izquierda Se mete el pañuelo morado Dentro del puño izquierdo Mostrando siempre limpiamente Que no entra en la manga Ni se queda en la derecha Sino que entra dentro del puño izquierdo Y una vez que está ahí Comienza el viaje Mirad Vais a flipar Y el pañuelo empieza a viajar Empieza a viajar por toda la sala Sale de la sala Se pega una vuelta por todo Bormujo Sale de Bormujo Se pega una vuelta por todo Sevilla Para ver las luces de Navidad Se da una vuelta Vuelve de nuevo a Bormujo Entra en la sala El pañuelo está viajando por toda la sala Hasta llegar a tu bolsillo izquierdo El pañuelo acaba de llegar a tu bolsillo izquierdo En serio, compruébalo Hasta hace un segundo Acaba de salir otra vez Sigue volando Ha puesto cara a decir En serio ¡Me calla, hombre! Sigue volando el pañuelo Hasta que acaba ¡Sas! Y fijaros bien Una botella herméticamente cerrada Y cubierta con un tubo de metal Y aún así La magia La magia aparece Desde aquí está el pañuelo Al viaja a la botella Gracias Gracias Gracias. Gracias.